En cuanto al delito de trata de personas, según el último reporte de las autoridades, que fue en el 2018, hubo 30 casos con 73 víctimas. En su mayoría son mujeres menores de 30 años, dijo Jorge Mendoza, vocero de Codenny. En Nicaragua, precisamente en los últimos años, las víctimas son mayoritariamente mujeres, mujeres adolescentes y jóvenes, por ejemplo, por mencionarte las estadísticas del 2018, donde se precedieron 30 casos y habían 73 víctimas. En estas 73 víctimas, por ejemplo, de trata de personas, 16 eran hombres, 10 eran niñas, pero la mayoría, más de 40, eran mujeres. Entonces, esa es precisamente la relación. Primero son mujeres, adolescentes y jóvenes, fundamentalmente. Luego son varones y finalmente niñas, niñas y niños. ¿Qué nos lleva a las personas a caer ahí? Creo que ya está determinado por la ley 896 algunas condicionantes o algunas situaciones que lleva a las personas a migrar o a caer en el engaño de... Porque hay que recordar que la trata de personas es con fines sexuales, con fines de explotación laboral o con fines de prostitución. Inclusive, la misma ley reconoce que la trata de personas, en algunos casos, conlleva como fin el tráfico de órganos. La precariedad económica y la falta de instrucción académica son una de las causas que conllevan a ser víctimas de trata de personas, dijo Mendoza. El hecho de que haya una precariedad económica, el hecho de que hay un bajo nivel cultural o falta de educación en las personas, también son elementos que contribuyen a que estas personas sean coaccionadas y sean engañadas. Lo típico es, por ejemplo, que se produce un anuncio donde se requiere personas jóvenes entre 18 y 25 años para trabajar como edecanes o trabajar como cocineras o meseras en restaurantes de la región y estas personas son engañadas cuando llegan al lugar, son trasladadas con el propósito de explotarlas sexualmente o explotarlas laboralmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.